muy buenos días queridos humanos bueno tenemos aquí a black rock el truce faker que ha sido denunciado pues bueno al departamento de justicia de delaware y bueno pues lo van a investigar a ver si pillan al palomo en cuestión y le funden las pilas cosa que me parecería muy bien porque creo que ha habido gente a la que se le ha hecho pupa y bueno pues cuando pasan esas cosas pues el que la hace la paga el que no lo hace también a veces la paga esto es lo que tiene la justicia la injusticia en la que vivimos pero bueno es lo que tiene por otra parte 5% nada más vamos a verlo y los 100 kilitos que hay por aquí preparados para soltar en bitcoin que es importante pero antes los cuerbitos los cuerbitos de la sec vale se jactan de que bueno pues han sido han crecido mucho en cuanto a la recaudación que han realizado respecto de bueno pues por ejemplo en este caso de kim kardashian y otros famosos y demás que ayudaron un poquito a monear el mundo de las cripto monedas de los de los nfts etcétera etcétera y bueno pues les han soltado mucha pasta y están muy contentos porque han puesto muchas muchas multas entonces dicen que ha sido un año muy productivo esto es para que nos demos cuenta de que evidentemente el regulador no está para regular no está para protegerte está para recaudar toda esta gentuza que dice que quiere protegernos por otro lado el banco de españa dice que solamente el 5 por ciento de la población española invierte en cripto monedas y yo creo que ya es mucho sea lo que están diciendo yo creo que ya es mucho creo que está el 96 por ciento más bien a por uvas muy perdido y en torno al 90 por ciento estará más perdido todavía en cuanto empiezan a llegar las cbc es van a llegar rápido hay hay que guay como mola vamos corriendo a ver que nos hagan un monedero y a ver cómo funciona esto y toda esa gentuza vale toda esa gentuza que todos estos como digo yo vende vende visualizaciones pero tiene otro nombre y dirán no no yo estoy totalmente en contra pero pero os hago aquí un vídeo para que veáis cómo funciona vale esto es genial esto lo vais a ver en fin ya lo voy a cada uno buscar lo que quiera y haga lo que corresponda yo sigo con mi dinero efectivo y seguiré todo el tiempo que pueda y me den margen para hacerlo bueno creo que es muy poquita gente y evidentemente globalmente es exactamente mismo número es aproximadamente el 5 por ciento así que eres de los buenos en los afortunados de los que están ahí dando la cara y dando el callo y luego irán es que has tenido suerte no no perdona es que yo he visto una oportunidad y he estado ahí y he estado ahí una vez y otra vez y otra vez y me pega una hostia me levanto y me he pegado dos y me levanto y me pegó tres y me levantado y al final aquí estoy así que bueno eso por ahí por otra parte hay una empresa china de juegos que tiene un presupuesto de 100 millones para dólares para comprar bitcoin y ethereum voy a interactive destinación millones de dólares para inversiones estrategias en quito buenas centrándose en bitcoin y ethereum un poquito de editor y usb para los planes que tienen de integrar la tecnología web 3d con su plataforma de juegos online como iréis viendo porque van saliendo más consolas más dispositivos que tienen plataformas online tú estás realmente jugando en la nube el dispositivo bueno pues es lo justito es un poquito lo que hacen para de alguna forma saltarse pues eso pues mucho pirata y etcétera que los juegos se pirateen yo creo que al césar lo que es del césar evidentemente que muchas veces pensamos joder qué locura es que esto está muy caro es que tal si evidente si realmente pues el mercado está así pero mientras se siga comprando sus precios van a seguir subiendo los precios y el problema es que como su punto de ataque son gente son niños que ellos no saben el valor del dinero y lo único que hacen es sacárselo a sus padres entonces bueno mientras eso sea soportable van a seguir van a seguir subiendo igual que preparados preparados porque la que viene y va a ser muy buena y bueno ya hablaremos esta tarde de eso a fin voy a interactivo ya os digo aquí se posiciona a tope con los juegos y darle un poquito de caña pegarle cuatro vueltas investigarlo porque creo que puede ser algo bastante bastante interesante yo lo voy yo voy soltando las perlitas y luego ya cada uno el que quiera pues que se que se moje no el que quiera peces que se moje el culo ahí lo tenéis voy a interactivo así que bueno darle darle ganas a me y tú también podéis meter un poquito de caña a ver que hay por ahí para decir que si alguien tiene intención de invertir en ello vale en ello bueno vamos al mercado qué pasa con el mercado está bien 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 el s&p 500 de momento de los futuros porque claro no está abierto el mercado vemos que todavía tienen camino de sobra para llegar a donde los 4600 que es este bueno pues máximo relativo anterior en muy poco tiempo parece que tienen pinta de ir a por ello bastante rápido si tienen un retroceso pues la zona de soporte yo creo que la tenemos bastante bien definida vale que es esta línea de apoyo apoyo resistencia bueno la hemos pasado pues ahora le tocaría apoyar si si tiene un retroceso eso con lo cual es una zona de no pérdidas una zona en la que no deberíamos de perder si no queremos irnos al hoyo y bueno pues un poquito a poco subiendo pues siguiendo por puntos de pivote que son los siguientes que nos quedan aquí en los 4.500 aproximadamente antes de llegar a los 4.600 así que bueno muy bien lo está haciendo bastante bien ojo tener en cuenta algo hay algo que seguimos olvidando lo tenemos ahí en la mente pero se nos olvida y se llaman elecciones elecciones en eeuu elecciones entonces van a gastarse todo el dinero que haga falta para imprimir todo el dinero para falta para que durante ese periodo electoral que coincide además de nuestro halving nuestro bull run etcétera etcétera todo vaya más o menos más o menos bien hay que disfrazarlo todo no sé qué pasa una hecatombe cualquier cosa una desgracia enorme entonces hay que aprovecharlo porque lo que venga después señores va a ser muy muy jodido lo hablaremos esta tarde bien bitcoin qué pasa con bitcoin de momento pues fijaros curioso es casualidad no es casualidad no sé no ha habido ningún cierre por debajo de la línea de tendencia de mínimos del canal intentó picar y bueno pues luego se apoyó en ella y para arriba de momento vamos a hacer de resistencia nuevamente como ya hizo anteriormente una y dos veces en la parte superior de este tp1 hemos bajado hemos cogido dinerito hemos visto también cómo reaccionaba el mercado el mercado ha reaccionado rápido 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 y veloz y bueno pues este momento rebotando vamos a ver si pasamos esa zona junto con el 50% del canal y somos capaces de ir arriba podemos estar tonteando unos días por aquí vale un par de días hasta que bueno decida decide ir al alza en cuanto a aquí a esta esta zona en la que estamos hay gente que me ha dicho que no y estas puntos que tú marcas aquí son líneas que consideras líneas de mínimos y yo os digo no para mí no lo son estas líneas de mínimos la línea de mínimos es otra que es un poco diferente que en realidad es paralela a esta línea que estamos llevando de máximos esto quiere decir que esta línea de máximo no se puede romper al alza claro que se puede romper perfectamente vale pero mi línea de mínimos discurre más abajo vale y discurre aquí en esta zona como podéis observar se genera paralela vale vale a esa línea de máximos vamos a quitar ruido vamos a quitar esta línea naranja vale que también hemos hecho visto que ahí tenemos una confluencia con ella entonces esta línea naranja viene vale desde el quinto invierno atraviesa la crisis kobe y viene hasta el mínimo que hemos hecho es decir mínimo de un mercado al mínimo del mercado siguiente esa es mi línea de mínimos en la actualidad sigue estando en 25 veis que coincide que curioso tenemos una zona de confluencia que coincide con un toque dos toques un toque dos toques bajará no tengo ni idea no lo sé no tiene por qué vale pero es una posibilidad sí qué probabilidades hay de que llegue pues hombre pues si nos ponemos así estamos en 35 las mismas probabilidades hay de que llegue a 45 de que llegue a 25 son 10 mil dólares sí ahora bien tal y como está el mercado con ese fomo con esas ganas de tirar adelante pues oye creo que es más probable que podamos visitar antes niveles superiores y que lo mismo los 25 no los volvamos a ver lo mismo yo no digo que no los volvamos a ver jamás me oiréis a mí decidido esto es un mínimo que no vamos a volver a ver esto es una zona de adorno no retorno vale eso no me lo vais a escuchar a mí jamás jamás entonces bueno pues vamos a ver qué es lo que se produce yo siempre digo piensa y proyecta hacia lo mejor pero prepárate para lo peor tienes que estar preparado para lo peor porque porque si no estás preparado para eso es cuando vienen las lágrimas los lloros las pérdidas y las no me recupero ni para atrás y me voy de este mercado es una mierda porque porque te has creído todo lo que te han dicho y no te has preparado para lo peor vale entonces bueno de momento la realidad es esa tenemos un soporte no probado todavía en 31 y medio tenemos un soporte sí probado en la zona de 25 tenemos que volver a ellos no es probable que volvamos sí qué probabilidad de que volvamos a cada uno de ellos pues evidentemente es más probable que volvamos al 31 y medio a que vayamos al de 25 pero no podemos decir de este agua no beber vale simplemente que lo tengáis ahí en mente nada más por otra parte el total market de momento se sigue consolidando bastante bien sigue aguantando la zona de 135 ahí estamos a ver si no la pierde y yo creo que los años que la perdí sea en favor del 1 25 y cayésemos más pero bueno de momento no quiere hacer el volumen como veis está siendo espectacular bueno espectacular está siendo muy bueno pero tenemos que tener en cuenta que no podemos comprar con otros halving con otros momentos bueno otros mercados alcistas porque porque el 76 por ciento aproximadamente del bitcoin está parado está guardado está holdeado así que bueno pues el volumen de intercambio siempre va a ser mucho menor la dominancia sigue cayendo y bueno vamos a ver qué pasa cuando llegue a la línea de tendencia que todavía le quedan unos puntitos a lo mejor dos o tres días para llegar ahí quizás lo hagan uno quizás lo hagan media hora y quién sabe eso es lo que tiene bitcoin que nos sorprende por ahí y bueno el dólar indés después de la caída de ayer pues ahora de momento tiene una paradiña en una zona que es interesante veis este pivote que hay aquí justo se ha parado ahí bien tenemos la línea rojita la de 103 vale que bueno veremos a ver si vuelve a funcionar o no como zona de soporte quién sabe ande y por otra parte las altcoins que lo están haciendo bastante bien tenemos en primer lugar para ver luna porque me ha despedido pues vemos luna yo no sé si la quite de mi lista porque como ya se murió y esas cosas pues no sé si la tengo yo por aquí y si no aquí está pero eso imagino que será una clase clave es que no me habéis dicho nada ha dicho luna y yo no sé si es luna clásico luna normal o luna que bueno vamos a meter la otra y vemos las dos tampoco pasa nada total que maldad vamos a ver luna luna usd dólar gemini luna luna 2 luna 2 es que aquí hay un montón de luna o ese tengo que no cae x aquí tenemos luna en beatmex un crack en bailes venga luna contra el títer aquí vamos a darle caña esta luna y de momento ha hecho una zona de suelo con otra zona sólo tiene un punto importante de un vértice en esta zona de soporte este vértice de resistencia lo hemos pasado zona de soporte está comprendida entre estos máximos que hizo aquí incluso este apoyo que aquí apoyo máximo 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 vale debería de consolidar por encima para intentar seguir al alza zona de soporte que no debe perder la zona de 0 56 vale que es esta línea que tenemos aquí verde y a partir de ahí objetivos que objetivos tiene pues bueno si nos basamos en este retroceso que ha hecho en su momento tenía objetivo 1 justo máximos relativos anteriores objetivo 2 más o menos en la zona en la que ha tocado y el objetivo 3 viene a tocar la zona de mínimos del 1 15 que sería esta zona vale es que toca aquí mínimos mínimo 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 y lo pierde pues más o menos es un poquito las las zonas que debería de llegar vamos a ver si cumple y en principio eso por arriba tiene si tenemos aquí marcado antiguo vale así que bueno de momento hay paciencia y y relaxación relaxación porque esto puede ser bastante largo con estas cosas yo no sé imagino que tienes luna o lo que sea y quiero creer vale que tenéis luna de antes o de lo que fuera pero estar en una hora yo lo veo una auténtica locura pero bueno yo que sé cada uno toma sus decisiones y esto es así es lo que tiene el mercado libre que cada uno puede tomar sus decisiones en la parte negativa tenemos bueno planet vamos a quitar la que la han borrado pues venga fuera rtm 14% y a partir de aquí ya todas por debajo del 5% esto es maravilloso poca pérdida en la parte positiva vale vamos a ver que tenemos aquí un bonk bonk con una subida completa subida comans y pues aquí fijaros pues es tremendo lo que a la subida que ha metido el pepinazo que ha subido es de un 1.600 por ciento vale lleva ya que aquí es aquí calcular un retroceso es decir algo casi imposible no evidentemente tiene sus zonas que ponen soporte que ponen resistencia que es un apoyo pero claro estos proyectos hay que saber por qué ha pegado esta subida es lo importante vale si las subidas es porque ha tenido un impulso importante porque ha tenido ahí una un buen acuerdo comercial porque se ha disparado vale entonces bueno este máximo que así lo veis pues esta zona quizá hay un punto pues lo pongo como como referencia de toda esa zona y de justo donde se ha apoyado vale creo que es una zona que bueno pues es buena para si cae ahí para volver a comprar en caso de que hay en caso de catombe evidentemente el pivote que tenemos aquí en esta salida hasta el soporte normal bueno pues podría ser otra zona interesante a retomar ten en cuenta que normalmente de cada subida hasta el 50 por ciento se suele pescar bastante bien pero en estos mercados nunca se sabe veis el volumen como fue brutal como estuvo acumulando con mogollón de volumen a lo largo de esta pequeña caída alguien lo estuvo comprando a lo bestia y pues ha producido esa acumulación causa efecto boom rune 16% otra que sigue que es acojonante o sea fijaros el pedazo de volumen que está teniendo y sigue subiendo y el volumen sigue subiendo ahora llevo unos días que el volumen bueno pues cae un poquito vale pero bueno dentro de un rango bastante de gente y el día de hoy va a subir o sea que va a ir a por la línea roja que tenemos en marcada en el pivote que hizo aquí en el año 21 y tienen pinta de que se la quiere comer pero ya o sea que bueno río otra de las gordas de las grandes de las que a mí me gusta mucho 14% lo está haciendo muy 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 bien o sea que ayer cuando yo dije día de oportunidad un vídeo que en la que había oportunidades en todas las algo y fíjate que si las ha habido las que los que hemos hecho alguna completa por ahí creo que no está beneficiando bastante velas avalanche 10% el ratón avalanche 10% y hizo su ruptura ya la estuvimos viendo y bueno pues ahí está dando el callo y a por el máximo relativo anterior hacia el cierre de hoy seguramente intentará llegar a la zona de los 21 30 que 10% siguen con mensurables y a tope a ver si por encima de esta de este pivote es capaz de empezar ahí a consolidar debería consolidar en toda esa zona vale ya lo hemos dicho entre el 2 y medio y el 3 debería consolidar y sería genial cash que también sigue subiendo otro 10% hoy que es tremendo recupera esa caída que tuvo normal para tomar aire y sigue 6 y si sigue sigue como el conejito de duracell 946 fed 9% también tremendo lo está haciendo muy bien llegó al pivote que tenía que llegar ha consolidado un poquito vuelven a otra vez ahora por el siguiente pivote que la zona importante está ahí en 0 48 y medio a 0 blc tan big ni art cripto puntocom 732 igual ya lo he dicho muchas veces vale cripto puntocom se tiene técnicamente se suele comportar muy muy bien todos los los ciclos que en los que ha estado se ha comportado técnicamente muy muy bien entonces con este no creo que vaya a ser diferente porque va a ser una empresa que invierte mucho en publicidad o sean sus y también aquí lo tenemos por aquí se apoyó en la zona que tenía que apoyarse de soporte que ya hizo de soporte varias veces en toda esta zona de acumulación pues una vez que rompa por encima esa zona de acumulación por encima de los 158 más o menos va puede meter un pepinoz importante hasta los dos 0 7 hasta los dos 70 perdón y eso sería pues fijaros hasta ese pivote hasta estos pivotes un 59 por ciento y hasta la resistencia un 167 por ciento cosa que no está nada mal cadena 720 bien poquito a poco haciendo su trabajo importante esta zona de resistencia que tengo aquí marcada es la zona clave para mí en cadena romper los 0 85 sería la clave para llevarlo ya al 1 40 y al 240 que son los puntos más importantes que tiene a hasta luego ya irse a la zona de 6 etcétera etcétera ya iremos viendo su avance webis también inyección aquí sí que no para la zona de ruptura la hizo se ha apoyado en la zona de soporte y luego ya pues bueno los 3 en esta zona dentro de que tienen alto riesgo y ya tenemos unos pues unas zonas en las que no está diciendo aquí divergencia importante tanto en r6 como un poquito también en volumen yo creo que todavía puede dar un poquito más por encima de los 18 así que bueno pero ya poco más vale yo ya el movimiento me esperaba a otros momentos que creo que habrá más más oportunidades seguro y no digo más oportunidades en precio ahora las oportunidades en estructura de mercado vale phantom y ya es prácticamente en la línea de tendencia principal está que tiene que romper la bueno la principal ya está rota es la línea roja pero debe de romper está a ver si la consigue machacar pero acumulando en la zona y si lateraliza para luego intentar acercarse a la zona de los cuatro cuatro y pico que está bastante bien yo esperaría tres retrocesos también igual te cuenta lo mismo es mercado estás muy sobrecomprado pero es que estos mercados lo bueno que tienen y lo malo que muchas veces te despistan parece que van a caer y de repente hacen pimba para arriba opción de revés 6% muy bien también forma de soporte empieza a rebotar y solana green compound o no link link yo dije ahí tenía una compra aquí tengo que comprar más abajo evidentemente pero bueno de momento pues un pequeño trade para acumular un poquito más de lo que tenía compound 580 bien también lo está haciendo bastante bien pasando poco a poco en las zonas de resistencia a ver si llega a la zona de los 64 atom 541 muy bien justo toda esta zona de resistencia ahora parece que quiere acumular dentro de ella para luego intentar romper a puntos de pivotes superiores así que lo está haciendo en general el mercado está a tope cómodo ten perfecto lo mismo está en una zona acumulación tremenda hasta que la rompa una vez que rompa a esta zona de los 44 centavos más o menos vale venimos aquí ahí vale veis apoyo 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 a esta zona resistencia resistencia una vez que llegue aquí lo rompa ojo con cómodo vale mucho cuidado porque hay hay que tomadas que está siendo un pequeño momento de ruptura aquí también ha habido rupturas es decir no nos equivoquemos aunque veamos que ya estamos en una zona de acumulación la ruptura principal ya está hecha vale ha hecho la ruptura principal ha hecho el pullback y ahora está horizontalizando sigue acumulando esto es brutal porque el momento que vuelvo a hacer la siguiente subida ojo ojo a ver dónde podemos ir vale entonces muy atentos a cómodo porque bueno apuntarla simplemente por ahí ya no find antes corta de lo mismo 485 fijaros hasta el punto de pivote que ha llegado ya ya decía ayer que bueno tenía que llegar por ahí momento tocó ahora está intentando consolidar por esa zona a ver qué hace igual yo creo que el movimiento ya lo ha hecho y ya veremos a ver cómo cómo podemos después mejorarlo nakamoto games naka igual llegó a la resistencia ahora un pequeño retroceso intentar atacar la otra vez posiblemente haga un doble techo y tenga una pequeña un pequeño retroceso que deben de tener un poco todas porque está el mercado muy 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 disparado y muy sobrecomprado y ya sabéis qué pasa cuando mercado se sobrecompra que al final se empieza a hacer igual que aquí ha habido una acumulación y ha tenido un efecto de subida aquí empezar a ver una distribución y tendrá un efecto de bajada es algo totalmente normal bien dicho esto vamos a terminar con bitcoin bitcoin 4 vamos a ver cómo están ahora qué nos está haciendo bueno pues de momento tocó la parte superior del tp 1 se vino abajo ahora vuelve a atacarla para intentar yo creo que ir a la zona de 50 por ciento a la zona de 36 mil y cerrar encima por encima de 36 mil en la vela de cuatro horas en la que estamos ahora mismo a ver si lo logra sería bueno pues sería algo bueno no algo perfecto pero bueno algo que está bastante bien y bueno chicos chicas lo digo siempre esta tarde nos vemos vamos a hacer vuestras peticiones y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez que veis como vienen oportunidades y que la paciencia os acompañe chao chao y que la paciencia os acompañe chao la paciencia os acompañe chao que la paciencia os acompañe chao y y y y y y y y y